Música Tras finalizar las grabaciones de La Mujer del Diablo para la nueva plataforma de streaming VIX Plus la protagonista Carolina Miranda ya tiene nuevo proyecto y se trata de la nueva telenovela que prepara otra plataforma de streaming que es Netflix esto porque el año pasado 2021 se anunció que Netflix entraría al mercado con el género del melodrama con historias de 20 capítulos teniendo la posibilidad de realizar más temporadas aquí Miranda será la protagonista junto con Rodolfo Salas teniendo el título tentativo perfil falso iniciando las grabaciones ya porque arrancaron hoy 13 de julio en Colombia en donde también estarán Mauricio Henao Manuela González Lincoln Palomeque entre otros más la historia nos adentra con la premisa de quién es realmente quien está detrás de una aplicación de citas ya que siempre las apariencias engañan más cuando quieres buscar a tu media naranja platicar o entablar una amistad con alguien que no conoces aquí la atracción comienza a través de un atractivo perfil creado por un hombre que busca la manera de salir de su vida cotidiana esto al tener un trabajo muy demandante esta manera la encuentra en una aplicación de citas sin saber que se convertirá en un viaje para destapar todas las mentiras de alguien que dijo ser quien no era mientras nos adentramos en la lastimosa hipocresía y deshonestidad de apariencias que engañan escenas de cama lenguaje subido de tono cosas prohibidas y situaciones que matan son el aderezo de esta nueva historia que podremos disfrutar a finales de este año o principios del 2023 dime qué te parece la nueva historia que protagoniza caro miranda y ya la esperas con ansias cuéntame tu opinión en los comentarios